Oye, pero que haces, hombre Ay, gracias Pero, pero no funciona Ay, no, 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 un momento, un momento, un momento, un momento Que momento, ni que momento, hombre Un momento, un momento, un momento, mira, mira Es que, es que mira, la llave Va aquí Adiós No Hey, que hay, yo soy de Ranky, estamos en Roblox Con señorita Luli Y hoy vamos a jugar un modo En el que puede que yo sea un bebé O sea el padre, a que si, a que si Exacto, y que hay que hacer Pues, si yo soy el padre, te tengo que vigilar Y protegerte de que no te comas cosas, supongo Exacto, en plan como en el juego De Who's Your Daddy, ¿no? Y voy a ser mala malosa, que lo sé Mala malosa, pues, si me toca el bebé Te vas a cagar Vale, pues voy a crear sala, ¿estás atento? Sí, sí, estoy atento, estoy atento Creo, corre, 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 corre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, entrao Ahí corre, vale, perfecto Ahora cuando te salgan los modos, tienes que poner No le des a nada, ¿vale? O sea, lo tengo que mirar yo No, yo no le doy a nada, tranqui, tranqui Sí, pero ahora te darán de escoger Ah, ha empezado el clásico No, el clásico, ¿vale? El clásico es el de toda la vida ¿Qué ha pasado? Classic mode Dale a clásico Ahí está Ok Vale Ok Pues esto va a empezar ¿Qué? Mira, tienes una opción para mutear la música ¿Qué está pasando? ¿Qué música? Espérate, espérate Que yo voy a subir el volumen ¡Amento! ¡Amenta! ¡Oh, soy un bebé! Oye, la música ahí se me ha muteado ya Ay, que me llevo una lámpara sin querer ¡Hijo mío! Oye, oye, pero me tienes que explicar No seas mala Pero que tienes que ser un bebé Y coger cosas y comértelas Ya está No tiene más Más complejita Que no me salga ¡Me lo voy a comer todo! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Venga, soy el mejor! Me como el chocolate Bueno, eso no pasa nada, cariño El chocolate es bueno para ti Vale A ver Oye Oye, ¿por qué se apagan las luces? Oye, mamá, oye, oye, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo he conseguido subir y bajar, eh? Si no tengo piernas, mírame ¿Qué me pasa? Porque eres muy bueno ¿Por qué se apagan las luces? Porque tenemos... No lo sé ¿Hay un fantasma? El padre no lo ha arreglado Hay un fantasma Tenemos un fantasma ¡Uuuh! ¡Ay! Pero que no me hagas eso, hombre ¿Yo? Yo me como todo, hombre Oye, oye, oye Bueno, esos son caramelos No pasa nada Oye, pero... ¿Por qué se apagan las luces? Pero que aquí tiene que haber un fantasma Es la lámpara esta La lámpara esta ¿Qué lámpara? Ni qué lámpara, hombre Hombre, la lámpara esta que se apaga Me como todo Me como todo Bueno, no pasa nada Mientras solo comas caramelos No me voy a enfadar contigo, hijo mío Oye, ¿puedes dejar de llevarte la puerta? No Por favor, hijo No puedo, no puedo Que no puedo No, hijo mío Que no puedo Que la sueltes Que no quiero Que la sueltes Que no Pero que la quieres soltar, hombre ¡Fuera! Me está poniendo la casa No Me da igual Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Me da igual Oye, ¿tú de qué vas? Me meto aquí dentro Que no Que no hace falta Que sí Que sí hace falta, hombre Que sí Que no hace falta Pero ¿por qué se apagan las luces? Hombre, ya Pero ¿por qué? Que no hace falta, hijo mío Oye, pero que no sé ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh, mira! ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, el niño! Que se me muere Deja de comer eso ¡No, no! ¡Baterías! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡No, no, no, no! ¡Pilas! ¡No, no, 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 no! No, pero dámelo, 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 dámelo Esto es para mí Vale No comas eso, hijo mío Está malo ¿Pero cómo te puedes comer la batería? ¿Estás loco? Yo no estoy loco Oye, ¿por qué llevas un tenedor encima? ¡Al enchufe! No, 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 no ¡Me muerto! ¿Pero serás maligno? No puede ser El bebe gana No conseguía quitarte las cosas ¡El bebe gana! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver, a ver, por favor ¡Ey! ¿Qué tal, hombre? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola, bebé! ¡Hola, qué tal! No estoy. No me estás viendo, mentira. ¿Cómo que nada? Si estás aquí. Ven aquí. Oye, ¿dónde vas? Mira, mira. Mmm... Oye, ¿por qué no como? Oye, pero tú de qué vas. No me dejas. ¿Pero cómo que no te dejo? No, es que lo estás cogiendo. Para comértelo tienes que dejar en el suelo. Vale, pues ya lo he dejado. ¡Nam, nam, nam! ¡Pero que no, hombre! ¡Nam, nam, nam! ¡Deja de comer chuches! ¡Pero es que no es malo! ¡Déjame comer! ¡Deja de comer chuches! A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... ¡Totototot! A ver, hay unas pastillas. Son las que te tomas tú para no quedarte tonto. Que no, que llevas... ¿Qué pastillas? ¿Ni qué pastillas? Míralas, míralas. Quiero subir y no puedo. A ver. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, hombre! ¡Que te voy a soltar, ni que te voy a soltar, hombre! ¡Que te estoy torturando! ¡Que no, que te estoy torturando! ¡Ah! ¿Dónde estás? Uy, no te voy a decir dónde estoy. No te voy a decir dónde estoy. ¿Por qué? Oye, pero ¿dónde estás? ¿En serio? Que han desaparecido contra una pared. ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Uh! Ya la está liando. ¿Dónde estás? No sé, no sé dónde estoy. Oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás en el baño? ¡Nene! ¿Pero se puede saber dónde está? ¡Ayuda! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Que no te veo! ¡Me muero! ¡Pero de verdad! ¡Me estaba ahogando en la piscina! ¡Ay, piscina! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Tenemos cine y me estaba ahogando ahí y no has venido a salvarme porque te doy igual. Pero ¿cómo quieres que sepa que estás ahí? ¡Eres el peor papá del mundo! ¡Que no! ¡Que no lo soy! ¡Que sí! ¡Me caso! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres, niño? ¿Yo qué voy a querer? Pues yo... ¡La cadena de oro! Pues sí. ¿Qué pasa? A ver, mira, mira, mira. Te he traído una pistola de juguete, mira. ¿Una pistola de juguete? Sí, y dispara bolas. Mira, mira. ¡Pam, pam, pam! ¿La quieres? Sí. Pues no sé cómo dártela, ¿vale? Espérate. Se me ha quedado un poco así atravesado. ¿Pero qué estás haciendo? Pues intentar dártela, pero es que no puedo, cariño. No puedo. Recuerda que eres un bebé. A ver. Pero puedes dejar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás llevando? No sé. ¡Oh! ¡Eh, no, 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 no! ¡Que viene el gato, eh! ¡Que viene el gato! ¡Que viene el gato! ¡Que llama al gato y viene por ti, eh! ¡Con el láser! ¡Tengo un láser! ¡Tengo un láser! ¡Uh, uh! ¿Usa? ¡Uh! Un láser, tengo un láser. ¿Sí? Mira, te apago la luz, mira. Pero que no va. Mira, podemos hacer... Oye, se ha fundido. Deja de toquetear las cosas, que me lo estás rompiendo todo. Tu, 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 tu. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pero aquí no hay nada. Más caramelo. Tola y caramelo. Más caramelo. Mira la piscina, mira la piscina. Mira qué bonita la piscina. Uy, ¿quieres que te lleve a la piscina? Vente, corre. Sí, 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 sí. Ven. piscina piscina oye tengo una tele no deja eso oye que me vaya a otra dimensión que no hombre deja las dimensiones ya que no estamos en ello adiós 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 me voy al sótano oye tenemos una sala de juego tenemos una sala de juego oye me puedo meter aquí a ver métete métete no puedo métete que le doy por favor métete que no que no puedo que mal mira puede jugar a esto vale a ver no va oye esta maquina esta estropeada se lo tengo que decir a papá dile dile estoy jugando mira puede jugar si vale hijo mio dime donde vas no se porque me dices que vale hay una hay una cámara ala yo no sabia de esta cámara esto que es un escaneo oye yo no he puesto esta cámara nunca me esta escaneando uff a ver yo me quiero escanear también a ver que me dicen que te dicen que te dicen como que estoy gorda mentira no puedo subir es que eres muy pequeño bueno no pasa nada me voy oye oye donde te vas ven conmigo que podemos jugar a juego mio te pongo una peli oye hijo mio te pongo una peli y nos quiero mostrar donde estas hijo mio No, hijo mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 bebé, no Mami, he explotado Es que mi niño va a... Explotado Pero ¿por qué he explotado, mami? Porque has puesto un hierro ahí en el enchufe He puesto un rell... ¿un qué? Un hierro ¿Un hierro? ¿Pero eso qué? Por lo que has puesto un cuchillo Un cuchillo Ya no te puedo hablar así porque ahora soy un bebé ¿Es de un bebé? Sí, 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 sí Pues yo soy tu padre Ven aquí, bebé No, deja de hacerme eso ya siempre Todo el tiempo, hombre, déjame Vale, vale, yo te dejo A ver, miro, miro a ver qué haces No, suéltame, por favor Vale, va Ya para allá A ver, es que no he visto todas las habitaciones No has visto todas las habitaciones Nunca me has dejado a ver las habitaciones Pues míralas, mira, mira Yo te subo, yo te subo, ven No, espera, espera Que ya la he visto Que no Suéltame Que no, que no Toma ¿Puedes dejar de... Otra vez de llevar sitio ese? ¿Puedes dejar de dejar... What? Te he encontrado un fantasma ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estás? Fuera ¿Pero se puede saber dónde estás? A ver ¿Qué haces? Estoy mirando que aquí hay cosas Eh, pero mira que bien Tienes un flotador ¿Sí? Au ¿Qué ha pasado? ¿Hay un fantasma, verdad? ¿Qué es eso? Mira, me voy con el chécito Mira, mira, mira Eh, pero ¿qué haces? ¿Me ahogas? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me estás torturando Deja... No te estoy torturando, hombre Adiós ¿Qué no? ¿Dónde vas? Déjame, ¿vale? Que quiero mirar A ver si hay una cosa Espera un momento Por favor, déjame un momento Espérate Que te quiero dar la vuelta Sí, un momento Un momento Que te estoy dando la vuelta Oye Menos mal, pesado ¿Tú dónde vas? Que bien, eh De verdad Que pesado Oye ¿Cómo que pesado? No hables así a tu padre, eh Pesado Pues mira, te doy la vuelta ¡Ah, no! ¡No! ¡Pioña! ¡Se te ha quedado pillado! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡El martillo! ¿Dónde está el martillo? Te voy a dar la vuelta Muy bien ¿Quieres que pase la espiraluda? Pásala, pásala Sí, sí, sí ¡Estiende, enciende! ¡Estiendelo, enciéndelo! ¡Que no! ¡Coca, coca, coca, coca! ¡Estiendelo! ¡No, no, no! ¡La lavadora! ¡La lavadora! ¡Estiendela! ¡Que no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que no! Mira, te doy la vuelta Como una hamburguesa De verdad, eh Déjame salir Ya me he cansado de ti Adiós ¿Sí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Pues estoy mirando ¿Por qué? ¿Pero qué miras? Adiós ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¡La para pegando me deja de pegarle! ¡Que no te estés pegando! ¡Te estoy dando la vuelta Como una hamburguesa! A ver, a ver, a ver Oye, no escondéis No escondéis nada, ni nada No tenéis nada Pues no, claro que no tenemos nada ¡Que aburrimiento! ¡Quita! ¡Déjame, papá! ¡Que me dejes! ¡Que no, que te vas a matar! ¡Ay, pero que no! ¡Pero que te estoy subiendo! ¡Lo estoy matando! Oye, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues estoy mirando ¡Que no, hombre! ¡Tú que vas a mirar! ¡Qué pesado, de verdad! ¡Tira para allá, tira, hombre! ¡Que no funciona! ¡Que solo lo están atornillando! ¡Au! ¡Me has pegado! ¡Pero que no me pegues! ¿Tú de qué vas? ¡Para ya de pegarme, hombre! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Eh! 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 ¡Ti, ti, ti! ¡No! ¡Sí! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres la revancha? ¿Mmm, bebé? ¿Sí? Papá Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí Ah, hola, hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que adiós? Porque estoy mirando la casa porque no me he dejado mirarla Tú mira, tú mira ¿Te gusta el chocolate? ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! Que no, que no te voy a coger, hombre Solo por si haces el tonto A ver ¿Me puedo dar una ducha? Puedes, puedes Corre, corre, salta Me acabo de comer la pastilla Me estoy muriendo, papá ¿Cómo que te estás muriendo? Sí, me muero, me muero, me muero Ay, pero, pero no, pero déjame morir Uy, tengo un color un poco raro, ¿no? Espérate, espérate, vamos Te voy a lavar, ¿vale? ¿Pero qué haces? ¡Ya estoy aquí otra vez! ¿Dónde estás? Papá, papá ¿Por qué estás fuera? ¿El tejado? Estoy todo gasto en el tejado Porque me la haces Ay, Dios mío ¿Estás bien? Me ves tan pesado No, pesado Pero corre, ven, baja Tírate a la piscina Ya bajo, ya bajo Un momento Ay, Dios mío, este bebé Se acaba de caer de un cuadro ¿Dónde? Fuera de la casa ¿Qué? Pero si fuera de la casa no hay cuadros Que sí, ay Que no, que no Que sí, que sí Me estás mintiendo Mentira Me estás mintiendo ¿Dónde estás? Uy Uy, 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 uy Uy, que no puedo ¿Te he pillado? Uy, 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 uy Uy, 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 no funciona, ay no, no, un momento, un momento que momento ni que momento un momento, un momento, un momento, un momento, mira, mira es que, es que mira, la llave va aquí adiós no 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 ya puedes despedir pues bueno chicos, si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like y nos tenéis que dejar en los comentarios que queréis que juguemos la próxima vez, a ti te ha gustado? exacto me ha gustado mucho, vale, adiós